El que pasa fanáticos del fútbol sean bienvenidos a un nuevo video tutorial para el canal y como lo están viendo aquí en el título Les traemos un top 5 de regates efectivos y creativos para llevarte a tu rival con una sola pierna Así es cracks, si tu eres un poquito malo con la pierna no dominante, no te preocupes Ya que en este video solo la ocuparemos como apoyo, así que si tu eres de esos cracks que no dominas la pierna chueca, estos regates son para ti Y bueno cracks, sin más por agregar, empecemos con este top 5 Primera jugada amigos, en la cual vamos a ir conduciendo el balón y el oponente debe de estar a nuestro costado izquierdo Y cuando veamos que el rival nos está presionando demasiado, vamos a frenar el balón con la parte interna de nuestra pierna dominante Pasándola por atrás de nuestra pierna de apoyo, que en este caso es mi pierna izquierda Y al momento de hacer esta frenada rápidamente vamos a tirarle un caño a nuestro oponente Sorprendiéndolo de una manera increíble ¿Fanático de cambiar de dirección bruscamente a tu oponente? Sin duda este lo dejará muy loco, ya que le haremos un cambio, un switch muy rápido Con el cual el oponente quedará con la cabeza súper destrozada Y al último no sabrá en dónde está la bolita ¡Gracias! 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 Rival a tus espaldas y no sabes qué regate ocupar en esta situación No te preocupes porque con esta combinación dejarás súper, súper, súper anodado a tu rival Realizando una pequeña bicicleta hacia adentro como si nos fuéramos a ir hacia ese lado Y al último lo sorprenderemos con un toque con la parte externa de nuestra misma pierna dominante Dirigiendo el balón hacia las piernas del oponente provocando un excelente pana ¡Suscríbete al canal! ¿Cansado de hacer el mismo autopase al estilo de Pelé para ganarle a velocidad a tu oponente? Este seguro te sacará de mil apuros ya que se ve bastante llamativo y es muy fácil de aplicarlo Así que checa las tremendas repeticiones de esta jugada Apréndelo y aplícalo en tus partidos de fútbol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marear al rival de un lado a otro Haciendo muchos movimientos con los pies Es lo tuyo Ah caray, eso si me interesa Perfecto, esta sin duda te encantará Ya que traeremos a nuestro Oponente de derecha A izquierda y al último Lo vamos a sorprender con un excelente Pana, y lo mejor de todo esto Es que solo utilizaremos nuestra Pierna dominante, así que chicos Apréndela y humilla Destrózale la cadera A tu rival Y bueno cracks, espero les haya gustado Espero les haya servido esta serie de regates Para que así se puedan llevar a su rival Ocupando solo una pierna Si eres un amante del fútbol O de los regates chidos Suscríbete a este canal Y activa la campanita para que no te pierdas Ningún video que estamos Subiendo para ti Y bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar este top 5 Soy tu amigo el vecino Y nos vemos en un próximo tutorial Bye 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 ¡Gracias!